muy buenas tardes amigos del Piñero Periodismo y Debate son las tres de la tarde y nos encontramos en la avenida Francisco y Madero del fraccionamiento Costa Verde frente a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tuxtepec Campo Deportivo Guillermo Hernández Castro ha llegado la Urban con la máquina cementera del Cruz Azul pita la máquina aún sigue llegando gente aún sigue llegando gente al Coloso del fraccionamiento Costa Verde ya vienen vestidos los jugadores va usted a ver a César Villaluz campeón mundial sub diecisiete campeón mundial sub diecisiete con el equipo de la selección mexicana allá en Perú él es uno de los que le ganó esa final a Brasil esa final que nos hizo emocionarnos en el año dos mil cinco si la memoria no me falla aquí va a bajar también Johan Rodríguez que fue al mundial del dos mil dos con Javier Aguirre fue campeón con Santos estuvo con Cuauhtémoc Blanco ya tuvimos la conferencia de prensa con ellos en la mañana viene llegando la máquina cementera de Cruz Azul en este momento vienen llegando ya al campo deportivo Guillermo Hernández Castro también viene Melvin Brown José Luis Sixtos único campeón de la máquina cementera de mil novecientos noventa y siete ya en aquella épica final que ganan con gol de Carlos Hermosillo recordarán ustedes la patada de Ángel David Comiso el único campeón de mil novecientos noventa y siete viene en este momento aquí a Tuxtepec José Luis Sixtos Porfirio Jiménez tremendo mediocampista zurdo de aquella época de mil novecientos noventa y tres noventa y cuatro noventa y cinco y hasta el noventa y siete y ocho creo que jugó Porfirio Jiménez también Javier el chuletito Orozco bueno yo como americanista lo recuerdo fallando el primer penal de la final de el trece de mayo del dos mil trece contra Cruz Azul el chuletito Orozco que se acaba de retirar ayer platicé con él y estuvo en Guatemala y se abre la puerta y el primero que aparece ahí es Johan Rodríguez el peloncito es Johan Rodríguez que estuvo con la selección mexicana el número dieciocho el mundialista en dos mil dos Johan Rodríguez ya viene bajando ahí también Víctor la Vitola Gutiérrez primero Johan Rodríguez ahí estamos ya vengase ya vengase que va a empezar ya vamos Johan Rodríguez ahí está mundialista en dos mil dos la Vitola Gutiérrez Víctor cómo andas buenas tardes ahí estamos mi estimado cómo estamos buenas César Villaluz buenas tardes aquí andamos Paco Flores mundialista campeón mundial Julio César Piñero acá andamos José Luis Sixtos saludos ahí está Javier el chuletito Orozco cómo andamos Javier Porfirio Jiménez y de este lado uno de los patrocinadores ahí estamos vas a jugar también eso chicas eso eso ahí está Bel Porfirio Jiménez José Luis Sixtos el chuletito Orozco ahí viene ah faltaba Melvin Brown Melvin Brown DT Aguador de todo mezcalero mezcalero ahí está anda buscando la presidenta municipal de San Felipe Jalapa de Díaz por las leyendas de Tuxtepec Marco Antonio Serrano la parca ahí andamos con la famosísima parca ahí están los autógrafos Porfirio Jiménez vean el profe Adán muy reconocido en Tuxtepec que sí reconoce al gran Porfirio Jiménez miren para que vean su época de futbolista Adán 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 el profe Adán ahí está Porfirio Porfirio Jiménez autografiando un póster del profesor Adán oye tremenda fotografía al lado de Carlos Hermosillo Porfirio quién es el último que aparece a la izquierda Pedro Duana ahorita vamos a ver la firma esa firma vale oro el buen Porfirio Jiménez aquí anda medio campista zurdo de la máquina cementera del Cruz Azul allá por los noventas más o menos va Porfirio ahí está Porfirio Jiménez de qué tremenda generación vean nada más ahí están los autógrafos y ahorita nos va a presumir el profe Adán conocidísimo aquí en Tuxtepec de los directores técnicos que tienen certificación a ver profe presúmame el autógrafo gracias Porfirio a ver presúmame el autógrafo de Porfirio Jiménez dónde quedó dónde quedó aquí está miren es él va porfirio Jiménez titularazo del Cruz Azul el número 9 cuando se usaban los shorts cortos ahí está Pedro Duana a la izquierda Carlos Hermosillo al centro y dice con cariño para el profesor Adán de tu amigo Porfirio Jiménez ahí está hombre desde cuándo guardando ese poste profe lo voy a guardar desde cuándo lo tenía guardado no yo lo tengo desde cuando desde la época 97 por ahí va 96 más o menos sí gracias profe ahí estamos Julio César Piñeiro ya está vestido listo recordamos que él jugó Copa Libertadores con la máquina cementera de Cruz Azul la gente se anda colando muchos quieren autógrafos muchos quieren foto y bueno ahí está la entrada en el campo deportivo Guillermo Hernández Castro hay aproximadamente unas 500 personas y sigue llegando la gente en este momento vamos a ver al buen Piñeiro creo que no trajo tacones yo lo veo con tenis ahí está calentando Julio César Piñeiro ahí está se me pasó Don Juan no lo había visto al buen Don Juan ahí está Porfirio no anda ni uno manchones ah mira aquí está Melvin Brown autografiando el buen Melvin Brown ahí está otro autógrafo de Melvin Brown reconocidísimo defensa central de la máquina celeste del Cruz Azul pita la máquina ahí está el Profe Queen si no ponen a nadie en la puerta toda la gente se va a venir acá por los autógrafos ahí está toda la banda ahí está profe a ver enséñame la camisa profe el Profe Quill del otro lado del otro lado hombre tremendo por qué hack por qué hack el nombre de hack a la patrocinio la marca de patrocinio ok ok ahí está y se está dejando venir la banda para acá para los autógrafos ahí ya está lista la pelota y todo ahí están los jugadores Jorge se te van a colar un buen acá pero bueno ahí están los árbitros ya de parte del equipo de Tuxtepec ahorita vamos a verlos ahí está Porfirio Jiménez firmando más autógrafos vamos a la charla con el equipo de Tuxtepec mientras en lo que Cruz Azul se cambia ahí está el árbitro Germán Ignacio Castillo Monterrubio ¿Quién estás acompañado el día de hoy? ¿Qué tal Carlitos? Buenas tardes me va a acompañar el amigo árbitro Pablo Irving y Pablo Irving gracias vamos con el equipo de Tuxtepec para que ustedes los conozcan está Víctor Contreras Aguilar El Boti está el Che Rodríguez en el central va a jugar el marcador por derecha y Julio marcador por izquierda y Julio Roche Lozano va a jugar en medio campo ahí atrás Israel El Gallo Romero Víctor Contreras Aguilar El Boti El Peli Elías Navarrete Prudencio Vargas Finkel es acrantista hay un ex Puma también un ex de selección mexicana Tato Chitiba Marco Chávez Daniel Mambolico director técnico Mario Elvira Mario Elvira en este momento hay aproximadamente unas 500 personas aquí en el Coloso del Fraccionamiento Costa Verde no sé si se vayan a echar alguna porra o algo y bueno pues aquí nos encontramos en el Coloso del Fraccionamiento Costa Verde el Cruz Azul ha llegado a Tuxtepec pita a la máquina la afición cementera se da cita esperan que ganen sus ídolos mucha gente ya en el terreno de juego los árbitros listos los vinieron a ver a ellos a César Villaluz vinieron a ver a Don Juan que también falló penal me decía en la Copa Libertadores allá en el estadio de Boca Juniors de Argentina en la Bombonera ahí está el buen Víctor La Vitola Gutiérrez sale en este momento a repartir autógrafos y fotos La Vitola ahí está Víctor La Vitola Gutiérrez en este momento Víctor Gutiérrez también jugadora y Libertadores con privación ex jugador también de la Copa Libertadores de la máquina cementera de Cruz Azul vamos a ver La Vitola la gente lo reconoce y en este momento bueno pues ahí está ahí está uno de los árbitros la firma de autógrafos de La Vitola Melvin ahí está miren la máquina cementera de Cruz Azul ya que se nos atraviesa un lobo rojo yo pensé que era un zorro ahí está Melvin Brown por ahí anda César Villaluz Javier el chuletito Orozco anda ahí adentro anda preguntando a la gente por el chuleta y bueno pues aquí estamos con el equipo de la máquina cementera de Cruz Azul Don Juan están firmando autógrafos Don Juan ahí está Elías Navarrete ex cementero tuxtepecano pero cementero ¿cómo andas? ¿cómo andas? ahí estamos amigos de las redes sociales en este momento sale ah el buen Porfirio ¿cómo no? uno de los más solicitados para las viejas generaciones Porfirio créanme es un tremendo jugador uno de los más solicitados seguramente los nuevos no lo vieron jugar pero era pareja era pareja de Carlos Hermosillo en aquella tremenda generación sale ya a calentar el equipo de leyendas de Tuxtepec ahí están varios de ellos y bueno pues mucha mucha gente vamos a esperar a que salga a calentar la máquina cementera en este momento está a punto de comenzar el partido no lo vamos a transmitir no lo vamos a transmitir vamos a cortar cuando empiece el silbatazo inicial amigos estamos en Tuxtepec Oaxaca en la región de la cuenca del Papaloapan leyendas de Cruz Azul contra cerveceros tucanes de Tuxtepec ahí están Jorge Vera todavía puede usted llegar al coloso del fraccionamiento Costa Verde 150 pesitos 150 pesitos vale el boleto así que seguramente pues usted nada más los había visto por televisión valdrá mucho la pena que venga usted ahí está Jorman Rodríguez Acevedo cementero de corazón mucha pero mucha gente que vino a ver a la máquina cementera ya se encierran en el vestidor visitante y bueno pues en cualquier momento va a empezar este partido ahorita le vamos a dar la vuelta con pues con los jugadores locales para que usted los vaya viendo los jugadores locales Israel, el Gallo Romero Víctor Contreras Aguilar el Boti ahí está Lozano está Prudencio Vargas el Pinky está Chitiba está Julio está Daniel Bamboli Joven de este lado está Berna oye tenía ratísimo de no ver a Berna un ex compañero jugamos en un equipo que se llamaba Cruz Azul y nos traía Don Elías el buen Israel, el Gallo Romero Che Rodríguez Villavicencio bueno este chavo para quienes no lo ubican jugó en Santos estuvo en la selección mexicana recuerden que fuimos campeones en 2005 y en la siguiente generación 2007 al Che lo traía también el profesor Chucho Ramírez fue a un torneo de esperanzas de Tulum estuvo con Jared Borghetti aquí ya lo reconoció Johan Rodríguez que llegó con la máquina cementera va a ser un gran partido ahí está Tato Chitiba ahí está Peli dentro de muchos otros pues bueno vamos a esperar a que salga la máquina cementera del Cruz Azul Israel, el Gallo Romero entre muchos otros a tirar polilla un rato ahí está el buen Gallo Romero ahí saludos saludos a toda la gente y esperando a que salga la máquina cementera que estaba en el calentamiento Julio Chitiba Prudencio Vargas Pinky para quien no lo ubique Pinky estuvo en el Atlante dicen por acá etiqueten a Dago Mojica bueno pues no, no lo saben este chavo este chavo Víctor Contreras Aguilar el Boti estuvo estuvo en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y era suplente de aquel Pumas bicampeón de 2004-2005 suplente de imagínense nada más de Botero de Bruno Marioni que fue el goleador de Quiquín Fonseca saludos Boti ahí andamos va a ser titular el día de hoy éxito mi hermano que no haya lesiones ahí está el ex Puma de la UNAM Víctor Contreras Aguilar el Boti Tato Tato Susunaga aquí anda Tato Susunaga y bueno la máquina cementera de Cruz Azul va a salir en cualquier momento César Villaluz ahí está la afición cementera va a salir Víctor Contreras Aguilar el Boti ya sale la terna arbitral sale la terna arbitral en este momento así que amigos de las redes sociales tremendo lo que se va a vivir hoy en el Coloso el fraccionamiento Costa Verde venga usted todavía está a tiempo hay aproximadamente 600 personas en este momento en el campo deportivo Guillermo Hernández Castro así que pues vamos a estar aquí vamos a estar aquí seguramente esperando a que salga la máquina cementera de Cruz Azul y bueno pues Berna tenía ratísimo que no te veía de jugar juntos en un equipo en un equipo infantil que se llamaba Cruz Azul de fútbol rápido mi estimado Berna que ha sido de ti algunos lo recordarán goleador de las ligas infantiles en Tuxopec ahí está el buen Berna ahí está de los cerveceros tucanes de esto Tuxopec tuvo equipo de tercera división y tuvo equipo de segunda división y bueno pues la verdad es que ha sido bastante bueno ahí está nuestro amigo Jonathan Cavani y bueno pues aquí seguramente vamos a estar dándole amigos del Piñero Periodismo y debate nos encontramos en el municipio de San Juan Bautista Tuxopec Oaxaca en la región de la cuenca del Papaloapan por cierto la máquina cementera Cruz Azul va a ir a Jalapa de Díaz en mayo me acaba de confirmar Melvin Brown aquí viene también Javier el Chuletita Orozco el Chuletita Orozco que es uno de los jugadores que falló penal en aquella final contra el América cosa que a mí me tiene muy alegre por supuesto pero bueno Israel el Gallo Romero fue portero del Atlético Mexiquense las fuerzas básicas del Toluca y hay calidad también en el equipo de Tuxopec un ex Puma un ex Atlantista una ex Selección Mexicana y Santos un ex Toluca así que hay cuatro ex profesionales de este lado Vera Mánica también y ahí está Ferra que va a enfrentar a su equipo querido del alma mientras los árbitros hacen calentamiento Germán Ignacio Castillo Monterrubio el clima va a respetar al Cruz Azul ayer hizo un calor endemoniado de 40 grados Celsius y hoy hoy está la temperatura rica y agradable un ligero viento de 27 grados centígrados les voy a mostrar al Che Rodríguez Villavicencio que jugó en Santos que jugó en Selección Mexicana que fue a Francia al torneo Esperanzas de Tulum tremenda técnica la que tiene el Che de verdad es un jugador jugadorazo digno de seguir allá el número 8 el Che Rodríguez Villavicencio el mero el que está en primera instancia es el Tato Tato Susunaga pero él es el Che tremendo jugador que llegó a Santos que llegó a Selección Mexicana que marcó a Andrea Pirlo que estuvo con varios jugadores se enfrentó a Argentina se enfrentó a Colombia y creo que a Portugal creo que también jugó contra Cristiano Ronaldo cuando obviamente Cristiano no era nada pero nada conocido ahí está el Che que igual le pega de zurda que igual de derecha que ahorita fue campeón con el equipo de jardines en veteranos y vean ahí están los árbitros calentando y en cualquier momento la máquina cementera de Cruz Azul va a salir a calentar va a salir a calentar la técnica del Che Rodríguez Villavicencio les voy mostrando un poquito de los jugadores locales de este lado anda el Peli que le decimos aquí él si no fue profesional pero cumplidor rendidor bastante el Peli por allá anda Lozano jugador de tercera división bueno de tercera división del equipo de cerveceros de Tox Effect de este lado Julio allá el Pinky que jugó en el Atlante vean con esta super cámara más de 80 metros lo tenemos al Pinky en pantalla ahí está Prudencio Vargas el Pinky que hoy va a aportar el número 10 el Che va a aportar el número 8 y bueno pues pendientes pendientes que salga la máquina cementera de Cruz Azul ya se tardaron un poquito pero bueno ahora se los mostramos Elías Navarrete por cierto fue profesional jugó en Cruz Azul pero por un problema de disciplina pues lo mandaron a volar literalmente de la máquina cementera así que ahí está el ex Puma Víctor Contreras Aguilar el bote que fue bicampeón con Pumas en 2004-2005 él fue dirigido por Hugo Sánchez orgullosamente el tuxepicano de la comunidad de Papaloa pero no va a saltar con el número 7 a la cancha así que esperamos a la máquina vean ya me tocó para tirar el balón ahí está andamos bien andamos bien Zague director técnico ¿cómo estás? la alineación del día de hoy Zague por favor va el Gallo Romero en la portería Marcos Hernando en la parca de central vamos a ver con la línea de 3 va a ir Julio Rochi de lateral derecho y Polo Avendaño Pelicuca de lateral derecho un 5 engañoso como es Lozano arriba de él va a estar el Che y Joe de volante por izquierda va a ir el Boti por derecha va a ir Tato y arriba va a ir Pinky un 10 y arriba con un solo delantero jugando Chitiba Chitiba donde vamos a buscar la portería contraria también por los tiempos manejándolo ¿qué es lo que se busca en este tipo de partidos amistosos? ¿qué hablaste con ellos? bueno mira aquí pues independientemente de que es un juego de exhibición un juego amistoso pues sabe que en casa está prohibido perder no es algo que tenemos que meterle siempre a la gente local que jugar en casa siempre tiene que ver la condición el clima nuestra afición y todo aunque hoy se ve un poquito más de Cruz Azul pero que bueno un partido es una fiesta del fútbol y bueno queremos dar un buen espectáculo que también que la gente vea a sus jugadores que en algún momento fueron figuras bueno pues vemos aquí también a las leyendas de la tercera división porque no podemos dejarnos a un lado tenemos gente que llegó aquí a la final de aquella final con el Jersey Night que está aquí en el terreno de juego con esta selección de Tuxepet así es así es gente que marcó historia en esa época de cerveceros y darle un reconocimiento también a ellos como jugadores locales que tuvieron un gran nivel a nivel profesional y muchos de ellos emigraron a otro a otro fútbol como el Boti que llegó a primera división Pinky El Che Elio jugadores que que marcaron una época de Tuxepet y bueno el que siempre recordar es volver a vivir y hoy la gente esperemos se lleve un gran un gran satisfacción un gran sabor a boca de un buen encuentro donde hay calidad de ambos equipos no vinieron a ser comparsa del Cruz Azul no no jamás eso nunca dentro de una cancha sabemos que hay que dar el todo por el todo siempre jugando de la mejor forma ni ser mala leche y vuelvo a repetir en casa pues no nos deben de ganar y como buen americanista te los encargo ahí está Mario Elvira Saje ya sale la máquina cementera del Cruz Azul han salido en este momento y los vamos a grabar ahí está Víctor Laviola Gutiérrez Don Juan José Alberto Hernández tremendo medio de contención jugó Copa Libertadores con Cruz Azul aquella vez que llegaron a la final contra el Boca Juniors tremendo partidazo que se echó Don Juan allá en Argentina ahí está Don Juan posando para las cámaras Víctor Laviola Gutiérrez en este momento y la verdad es que ha sido una buena entrada ha sido una buena entrada ahí está el calentamiento lo podemos apreciar sale Víctor Laviola Gutiérrez Don Juan es el de Barba Julio César Piñeiro ahí está ya se reconocieron ya hemos estado conviviendo con ellos para que los ubiquen Laviola es el 5 Don Juan es el 6 Julio César Piñeiro es el 11 Paco Flores él fue campeón del mundo campeón del mundo con México le ganaron la final a Uruguay por acá atrás un artista oaxaqueño va a jugar con ellos ahí están ahí viene Javier el Chuletita Orozco un poco más atrás el Chuletita para mí tremendo tremendo jugadorazo José Luis Sixto ahí está José Luis Sixto número 3 de la máquina cementera jugadorazo único campeón de 1997 Johan Rodríguez salta a la cancha en este momento mundialista por México en 2002 Chuletita Orozco de los más de los más aplaudidos de los más buscados por la gente de los que más han otorgado autógrafos el buen Javier Chuletita Orozco ahí está completamente en vivo hasta con el zorro no zorro lobo que es ah el zorro el zorro ahí está ahí está el Chuletita Orozco en este momento llueven los corazones con el Chuletita va a grabar un comercial éxito Javier éxito ahí está el Chuletita Orozco ahí está el Chuletita y salta la máquina cementera el Cruz Azul terminamos la transmisión ha llegado ah nos falta César Villaluz Villaluz no ha salido o ya se me peló por allá no no ha salido César Villaluz ¿vale? ahí falta César Villaluz campeón del mundo en 2005 con Giovanni Dos Santos Carlos Vela César Villaluz le anotó el primer gol a Holanda en las semifinales falta Melvin Brown César Villaluz uno de los más carismáticos y seguidos de parte de la afición cementera ahí está el buen Melvin Brown ahí está ah es que un masajista le está ayudando un masajista le está echando la mano no ya no veo Villaluz ya se me peló ah ya está ya está en el campo ah no acá está Villaluz acá está acá está el buen César Villaluz de los más de los más seguidos ahí está campeón del mundo en 2005 compañero de Giovanni Dos Santos Carlos Vela ahí está el buen Villaluz que le hizo el primer gol a Holanda el primero y el tercero el primero y el tercero en aquel mundial César Villaluz con el número 10 salta a la cancha en este momento del campo deportivo Guillermo Hernández Castro mi nombre es Carlos Abad cortamos la transmisión y nos vamos a la fotografía oficial del evento con la máquina cementera